Amigos, cansado de buscar como extender diamantes gratis y te veo con un montón de videos donde te explican como obtenerlos pero la mayoría son complicados de entenderlos Pues el día de hoy te voy a pedir que comentes tu número de video ya que estaré seleccionando un ganador de 100 diamantes y este video llega a tener más de 5 mil recolecciones en menos de 4 horas Así que contacta el video, comenta tu número de video y así felicitarás tus diamantes Ah caray, eso si me interesa eh Amigos, el día de hoy les voy a mostrar lo que sería la nueva colaboración de Garena Free Fire con McLaren y lo que sería el videojuego Street Fighter Si no me estoy equivocando y es que para las personas que aún no tienen conocimiento o no sabían acerca de esto El día de ayer Garena Free Fire publicó por sus diferentes redes sociales lo que sería este trailer que ahora mismo estamos visualizando en este momento Y es que con este trailer ya nos acaban de adelantar lo que serían muchas skins que estarían llegando en la nueva actualización Como sería una de estas skins sería este skin de auto que podemos visualizar por aquí Como pueden visualizar esta sería una de las nuevas skins que estarían llegando en la próxima actualización Que la verdad pues no está nada mal, no sé ustedes qué opinan acerca de ello Muy aparte de ese skin tendremos lo que sería esta otra skin de color dorado que creo que se parece al skin que ya tenemos dentro del juego No sé ustedes qué opinan acerca de ello, háganme saber en los comentarios qué opinan acerca de esto Muy aparte de esas dos skins también tendremos lo que sería este skin de color morado que la verdad pues está demasiado bueno Yo le daría un 10 de 10, no sé ustedes qué opinan acerca de ello Muy aparte de ese skin de color morado también tendremos este skin de color dorado que para mí lo personal está un 10 de 10 Puede resaltar que Garena Free Fire ya estaría implementando lo que serían nuevas skins, nueva temática como lo pueden visualizar por ahí Y es que como todos bien saben Garena Free Fire nos ha tenido acostumbrados a estas skins que ya han sido implementadas muchas veces dentro del juego Sin embargo en esta ocasión vamos a traer lo que serían nuevas skins Muy aparte de estas skins con este nuevo trailer ya nos anunciaron lo que serían las skins masculinas y femeninas que van a estar llegando dentro de esta nueva actualización Y una de ellas sería esta skin masculina que podemos visualizar, o bueno esta skin femenina que podemos visualizar por aquí Que hasta el momento no tengo información de cómo es que llevaría por nombre pero esta sería una de las skins Muy aparte de esta skin femenina tendremos esta otra skin masculina que podemos visualizarla por aquí Que le daría un 9 de 10 o tal vez un 10 de 10 No sé ustedes háganme saber en los comentarios que opinan acerca de este skin Muy aparte de ese skin tendremos esta skin femenina que ya les acabo de mostrar pero por aquí está más completa Para mí lo personal me gustó demasiado lo que sería esta skin femenina Háganme saber en los comentarios si ustedes realmente estarían consumiendo lo que serían sus diamantes Para poder obtener estas dos skins o una de ellas que la verdad está demasiado bueno Muy aparte de estas dos skins tendremos una skin de paracaídas como lo pueden visualizar por ahí Que prácticamente en este trailer ya nos están anunciando prácticamente algunos de los ítems que van a estar llegando dentro de esta colaboración Incluyendo lo que sería este skin de Lamborghini de color morado como lo pueden visualizar por ahí Y lo que sería esta otra skin de color dorado que la verdad pues no está nada mal No sé ustedes qué opinan acerca de ello Muy aparte de estas imágenes que ya nos acaban de filtrar en este trailer Yo ya tengo información de los ítems que estarían llegando dentro de esta colaboración Voy a pasar a mostrarles rápidamente por aquí Bueno como pueden visualizar por aquí tenemos lo que sería la información oficial Dice Free Fire por McLaren Tendremos colaboración con McLaren Racing La fiesta de carreras no es nada más que un sector McLaren que se trata de la parte automotriz de la empresa Luego tendremos mucho en el tema de carreras Ítems confirmados hasta el momento Tenemos un skin de mochila que hasta el momento no le hemos podido visualizar Tenemos un banner, un avatar, un paracaídas que ya se los acabo de mostrar hace un momento Un insignia, un skin de tabla que hasta el momento no tengo información acerca de eso Tendremos una Monster Car que cambia su forma Prácticamente sería algo como un transforme No sé ustedes qué opinan acerca de ello Tendremos dos cajas de botín o caja de loot o caja de muerte Como quieran llamarle ustedes Tendremos un emote, un skin de ropa que prácticamente serían esas skins que les acabo de mostrar Tendremos un paquete de carreras McLaren que no tengo conocimiento acerca de ello Un casco de carreras McLaren y lo que sería una Royal especial Y varios tokens más que pues creo que eso va a ser implementado en la colaboración que estaría llegando Que hasta el momento no tengo información de cuándo es que estaría llegando esta colaboración Pero todas estas skins que ya les acabo de mostrar hace un momento Estarían llegando en la próxima actualización Muy aparte de esta colaboración con McLaren Tendremos una colaboración con Street Fighter Que voy a pasar a mostrarles en este momento Como pueden visualizar por aquí tenemos lo que sería la información de la colaboración de Free Fire por Street Fighter Como pueden visualizar por ahí Nos dice tendremos una colaboración con Street Fighter Es una popular serie de juegos de lucha En el cual el jugador controla a los luchadores de diferentes partes del mundo Cada uno con sus movimientos especiales Tendremos lo que sería una mochila Ryo Lo que sería una pared Glut Ryo Lo que sería un paquete Chun-Li Que hasta el momento no tengo información O no he podido visualizar lo que sería este paquete Tampoco tenemos lo que sería información acerca del paquete Ryo Tampoco tenemos información acerca del paquete Chun-Li Un árbol de Lobby Que por cierto yo ya tengo una imagen acerca de este árbol de Lobby Que va a estar llegando dentro del juego Voy a pasar a mostrarles rápidamente por aquí Como pueden visualizar este sería el nuevo árbol de Lobby Que lo van a poder plantar en el Lobby Para poder conseguir ya sean diamantes o ya sea oro Que la verdad pues no está nada mal No sé ustedes que opinen acerca de ello Hagamos saber por ahí en los comentarios Y aparte de esto nos dice que vamos a tener una camiseta Ryo Que tampoco no hemos podido visualizar el diseño Tendremos una granada Hadouken Como lo pueden visualizar por ahí Que sería prácticamente una granada explosiva También tendremos una Royal especial con tickets especiales Cabe resaltar que esto va a ser implementado con tickets especiales No vamos a estar usando lo que serían los tickets de la Look Royal de armas Ni mucho menos los tickets de la Look Royal de Demanded Van a ser unos tickets especiales que esto ya está 100% confirmado También tendremos lo que sería la MAC 7 Chun-Li que va a ser en colaboración con este videojuego Y tendremos lo que sería una MP5 Chun-Li que también va a ser en colaboración con este videojuego Hasta el momento no tengo el diseño Sin embargo en el transcurso de las horas o ya es en el transcurso de los días Si se logran filtrar más información acerca de estos diseños Yo ya les estaré realizando un nuevo video Y por último nos dice que vamos a tener un emote Howcoding Que voy a pasar a mostrarles rápidamente por aquí Como pueden visualizar este sería el emote que estaría llegando para nuestra región Y para muchas regiones Porque ambas colaboraciones como Free Fire por McLaren Y Free Fire por Street Fighter Serían colaboraciones a nivel global Que no solo va a ser para nuestra región Va a ser para diferentes regiones Cabe resaltar que estos serían los ítems confirmados hasta el momento No tenemos más información acerca de ello Sin embargo en estos días ya se va a estar llegando lo que sería el servidor avanzado Ya les estaré subiendo más información acerca de ello También por aquí quería pasar a mostrarles lo que sería Algunas de las posibles skins de Paredes Glue que van a estar llegando Como sería esta skin con temática Lo que sería una skin femenina por ahí Y lo que sería esta otra skin de Paredes Glue Con un personaje masculino Que la verdad hasta el momento esto no está 100% oficial Que vaya a ser este diseño que vaya a ser implementado dentro del juego Y menciono esto ya que estos diseños han sido diseñados por fans Hasta el momento no está 100% confirmado Esperemos que ya en el transcurso de las horas Nos logren filtrar más información acerca de ello Por resaltar que estas serían las dos colaboraciones Que ya están 100% confirmadas Que van a estar llegando en el transcurso de esta nueva actualización Que si no me estoy equivocando El servidor avanzado estaría abriendo en estos días Ya les voy a estar trayendo lo que sería un nuevo video acerca de ello Así que si les gustó el video No olviden suscribirse Dejar su comentario Y dejar su like Like ¡Suscríbete al canal!